Música Bueno, estamos a bordo de la clase A 235 Estamos con Jerónimo, ¿qué tal Jerónimo? ¿Cómo estás? Muy bien Queremos que nos cuentes un poco a bordo de qué tipo de embarcación del astillero clase A estamos Estamos a bordo de una lancha open de 23 pies y medio Tiene una manga amplia de 2 metros 53 Es una lancha robusta, se corta muy bien la ola y es bastante segura Bueno, es una lancha que está ganando mucho mercado acá en la República Argentina Que gusta mucho al público ¿Por qué le gusta? ¿Por qué están eligiendo esta embarcación? Es una embarcación con una línea deportiva Es una lancha estéticamente muy bonita, con estilo americano Y la verdad que hace un año y medio que la estamos fabricando Y tienen un buen gusto público ¿Cómo se construye esta lancha? ¿Qué técnicas de construcción? ¿Qué materiales se utilizan? A través de un laminado tradicional en fibra de vidrio Con refuerzos de coremat Y inyección de polilitón Y en cuanto a la disposición interior, en cuanto a este amplio cockpit ¿Es estándar? ¿Viene así? ¿Hay algún tipo de combinación? Viene estándar con dos butacas giratorias Y este asiento en popa que cubre casi toda la... Exacto, viene con un asiento tipo C Viene otro tapizadito para cerrarlo completo Pero estándar viene así En el interior básicamente viene con las dos butacas giratorias Que al girarla generas un amplio living Una mesa central desmontable Y el asiento este en tipo C Tiene un bañito compartimentado que es importante Con un ojo de buey de ventilación Y en la proa viene un amplio sillón Con un tapizado también central Que es desmontable para generar un solario En cuanto a equipamiento, es una lancha que está muy bien equipada Viene bastante equipada De serie viene con un luchador en popa Un bimini y un tono de proa Estéreo marino, cuatro parlantes Un malacate eléctrico Y opcionales también Opcionales se le puede agregar torre de buey Algún cerramiento o un cobertor completo Pero viene de la embarcación bastante completa ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo La embarcación que estamos mostrando hoy en Esloras ¿Qué motor tiene? Esta unidad viene motorizada con un Mercruiser 250 V6 Bravo 3 Y el rango de potencia va entre los 250 y 300 caballos Puede ser Mercruiser o Volvo Por el momento todas las versiones son dentro y fuera ¿Está en proyecto? Estamos en proceso de fabricación del modelo fuera de borde ¿Qué ese con qué? Va a ir de 250 a 300 caballos ¿Para cuántas personas está habilitada la lancha? La embarcación está habilitada para 8 personas Está aprobada por prefectura ¿Cuál es el público que habitualmente compra este producto? La embarcación está pensada para un público bastante amplio Si bien es una embarcación de líneas deportivas Al ser una lancha robusta que corta muy bien la ola Tranquilamente se le puede dar un uso familiar En cuanto a diseño exterior, colores Diseño interior, color de tapizados y demás ¿Hay opciones, ofrece opciones el astillero? Sí, tenemos una amplia cartilla de colores Para definir ya sea el color del casco y de la cubierta Y también para la definición de la combinación del tapizado ¿Qué tiempo de garantía tiene esta embarcación? Tiene una garantía estructural de 5 años ¿Y en cuanto al servicio de postventa? Teniendo en cuenta que el astillero Clase A Tiene una red de concesionarios muy importante en el interior La verdad que el astillero tiene una postventa excelente Tenemos personal trabajando con los clientes de la zona Es una lancha que se ha impuesto mucho en el interior del país Las lanchas Clase A Debido a esto, a la... Sí, a la buena postventa Y a la aprobación del diseño de esta embarcación Jerónimo, ¿cómo se comercializa esta lancha? A través de nuestra web Puede ser por medio de nuestra red social O con una visita al astillero Y también por medio de la red de distribuidores del interior ¿Hay algunas unidades disponibles para algún test drive? Sí, tenemos esta unidad en stock Ah, perfecto Bueno, para finalizar Y para agradecerte de haber prestado esta embarcación para Esloras Para poder mostrarla y compartirla en todo el país Una síntesis final ¿Cómo definirías este producto? Bueno, es una embarcación robusta Una embarcación totalmente segura Corta muy bien la ola Y que presta... Tiene muchas prestaciones en el interior Y la verdad que es muy cómodo ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Terminada la presentación en Esloras De esta moderna lancha del astillero argentino clase A Pasamos a los comentarios finales Los cuales empezamos detallando sus principales características Esloras 7.27 metros Manga 2.53 metros Calado mínimo 50 centímetros Calado máximo 85 centímetros Puntado 1.50 metros Peso sin motor 1.700 kilogramos Rango de potencia De 250 a 300 HP Tanque de combustible 250 litros Habilitación 8 personas Las lanchas clase A Vienen consolidándose Y ganando mercado En los últimos años Este modelo 235 No es la excepción Y ofrece a los usuarios Un estilo muy americano En sus líneas de diseño Donde sobresale El estilo Y la personalidad Cuenta con mucho confort Y amplitud Fundamentalmente En toda la zona del cóptico Por ahora El modelo Solo se ofrece Con motorización Dentro o fuera Por lo que esto Le da la posibilidad De contar con una Muy generosa Planchada de popa Con escalera de ingreso Y salida al agua Conservadora Y duchadora Se ingresa al cockpit Por la banda de estribor Donde nos encontramos Con un gran solarium Sobre la tapa De la sala de máquinas La configuración Del interior Es estándar Con dos butacas giratorias Con corredera Y ergonómicas Un sillón en ue En popa Y una mesa desmontable Que ofrece La posibilidad De conformar Un living comedor Girando las butacas Hacia atrás En el módulo De vapor Debajo del parabrisas Tiene un baño Compartimentado De excelentes dimensiones Con inodoro Y un ojo de buey Que otorga Ventilación Y luminosidad El puesto de gobierno Es cómodo Con amplitud Para las piernas Brinda la posibilidad De timonear La lancha Sentado Y también de parado Gracias al suplemento Móvil del asiento Y que los comandos Siguen quedando Al alcance De las manos Por ejemplo El morse En proa Contamos con Posavasos De acero inoxidable Parlantes Y muchos lugares De guarda Vale destacar Que la clase A 235 Viene de serie Con malacate eléctrico Para el ancla El cual Se aloja En este sector La unidad Que estamos presentando En esloras Está motorizada Con un Mercruiser V6 De 250 HP Se trata De un motor Americano De 4.5 litros Con un peso De 345 kilómetros Tiene pata Bravo 3 Con hélices dobles Que giran En sentido contrario El Bravo 3 Le brinda Un excelente control De la dirección En puerto Y un rendimiento Increíble En aguas abiertas Las hélices Tienen paso 21 pulgadas Con esta potencia A 3000 RPM La lancha Está planeando Tiene una excelente Actitud de navegación Un preciso corte De olas Firmeza En todas Las exigencias Carece de vicios Y tendencias raras Y es muy confortable A la hora De girar No desliza Ni cavita Veamos algunos Registros Obtenidos Durante la navegación En las aguas Del río Urión Y canal vinculación A 3100 RPM Navegamos A una velocidad Crucero De 36 nudos Al régimen Al régimen máximo De 5200 RPM Alcanzamos Los 45 nudos El consumo Estimado Está en el orden De los 25 litros Hora Según Lógicamente Condiciones de navegación Como así también El peso transportado Para concluir La clase A 235 Es una lancha Muy confortable Y segura Viene con equipamiento Full Baño compartimentado Y performances De navegación Que la ubican En un lugar Muy destacado Del segmento